Debajo del agua y sin saber nada Curiosidades y más presenta La reacción de Ricardo Montaner cuando casi se cae Evaluna en el escenario. Hace unos días el cantante Ricardo Montaner tuvo una entrevista con Jordi Rosado donde reveló detalles íntimos de su carrera, vida y familia. En un video que publicó Evaluna en su cuenta de Instagram se ve a ella y a su esposo Camilo cantando en pleno concierto. En dicho video se lee en la descripción. Lo que no muestra este video es el momento en que Evaluna casi se cae cuando terminó de grabar. Ja 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 ja. En los comentarios se lee la reacción del cantante Ricardo Montaner. Dios protege a quien lo ama. Y posteriormente puso unos emojis de corazones. Ricardo Montaner siempre ha manifestado el amor que siente por los integrantes de su famosa familia. Y esta vez Narossi sintió celos de Camilo y cómo conoció al actual esposo de su hija Evaluna, la más pequeña. En dicha entrevista el cantante relató que su hija Evaluna siempre supo manejar la situación entre sus pretendientes y él lo cual no fue excepción con el artista colombiano Camilo. Me dice, papá, podemos aprovechar el viaje. Que te quiero poner unos demos de un muchacho con el que estoy hablando. Saliendo no, porque él vivía en Colombia y ella en Estados Unidos. Le digo, claro, empezó a poner los demos, me encantaron las canciones, comentó Ricardo Montaner. El cantante de La Cima del Cielo explicó que su hija Evaluna puso una canción que el músico de Colombia le llamaba la atención y puso una canción que le había dedicado. Ante esto, Ricardo Montaner aprovechó que tendría asuntos laborales en Latinoamérica para conocer al joven. Había escrito una de corazón de hoja lata, creo que se llama, que se la escribió a Eva. Le digo, bueno, mira, la semana que viene tengo que ir a Colombia, tengo que ir a Bogotá por un día, ¿quieres venir? Y se vino conmigo, añadió. Camilo los esperó en el aeropuerto y después de los pendientes laborales, los tres cenaron en el restaurante del hotel. Ricardo Montaner decidió descansar mientras Evaluna se quedó platicando con su pretendiente. Y al otro día, Ricardo Montaner fue informado que su hija tenía un nuevo novio. Empecé a hablar con él y me cayó extraordinariamente bien, pero aún no eran novios. Me voy a dormir y a la mañana siguiente me encuentro con Eva para tomar el desayuno e irnos al aeropuerto. Entonces me dice Eva, papi, me pidió que fuera su novia. ¿Y tú qué opinas de la relación de Ricardo Montaner con su hija Evaluna? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla y te espero en el siguiente video.